El Wild Project 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 Antes de la guerra, hace 80 años Ya había esos conflictos Y eran con flechas y con lanzas Es decir, no está tan lejos para ellos Pero sí que La mayoría de tribus ya Están armadas a ese nivel Incluso en Amazonas tienen escopetas para cazar Hay otras que no Están más internas y siguen con lanzas Es decir, siga habiendo con lanza, con flecha, con todo Pero también hay de las otras Las que están más en contacto, más cerca de ese contacto Evolucionan Y las otras, pues, llegar el día en que lo hagan